El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz confirmó que en dos días se registraron tres fallas eléctricas en el hospital japonés y en el último fallecieron dos personas. Sin embargo, informó que en el último fallo de electricidad se dio por la caída de un gato en el generador de energía. Pese a esta declaración, aseguró que se investigará este caso. Estamos estudiando en auditoría si se cumplieron todos los procedimientos de prevención y acción. Desde luego no tenemos nada que ocultarle a la población y la población tendrá conocimiento a cabal cuando se determinen si hubo o no responsabilidades en este caso. El generador siempre está en mantenimiento. El informe que yo recibí anoche del director del hospital y de una arquitecta que está asignada a ese hospital es que el corte hizo que el automático del generador no funcione. El intervino la CRE porque había problemas también en los transformadores. No tengo yo los detalles técnicos, no lo sé, por eso también estoy pidiendo que la Secretaría de Energías y Minas pueda intervenir y hacernos también una revisión del caso. Pero no deja de ser un hecho fortuito, casual, porque no sucede frecuentemente y debemos investigarlo y estudiarlo. Debido a ello, la representante permanente de los derechos humanos cuestionó este hecho y aseguró que falta de mantenimiento al generador de electricidad del hospital. Por ello es necesario que las autoridades departamentales, municipales y nacionales se sienten a dialogar para evitar que este hecho lamentable no vuelva a suceder. Hablé con el director y él me dice que sí hubo un problemita, que el animal, que este, que la gana. Ya no eso. Veemos que hace falta el mantenimiento. Si se metió el gato es porque no lo vio nadie. Si se hizo el corte es porque no hay mantenimiento. Entonces, no achaquemos a nadie. Si no, aquí tienen que ponerse las filas las autoridades. Yo pido a la gobernación, a la alcaldía, al ministerio, todos comprometamos, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir y que ya no haya más muerte y que las personas se sientan tranquilas en los hospitales.